Mi nombre dice Escribo esto en caída libre desde mi torre de Babel Algo que no intento llamar poema, ni palabra, ni siquiera sílabo Pendo de la lengua los demagogos y las muchachas tontas con cara bonita Conditoras llenas de olas y los perros de mi infancia Soy un venado que acecha a la escopeta Un mensajero de la Grecia antigua Juego esta vida como un yo-yo y derivo a la locura de los dioses Pienso esta vida en otro orden mientras camino por el techo Esta glándula que se me abre desde el vientre y me lastima la ola Ya no se cierra nunca más Sangre a gritos un fantasma que desgarra de trampaduras y besos fárgulos Me meto de lleno en el reflejo de las horas Me hago materia y melancolía Me encuentro en la estructura sintáctica que es mi cuerpo Me deshago y no me puedo armar a mi gusto Solo me hallo en el bosquejo de unas líneas Que maneja con hilos invisibles este verso moldeado con arcilla Muchas gracias Muchas gracias